La tercera prueba de grados a distancia de 1100 metros Agrupada a las competidores trata de hacer la delantera por el lado exterior de la cancha El número 12 estirando ventaja sobre el 5 Muy cerca aquí del competidor número 9 A 4 cuerpos ir avanzando el 10 por el lado exterior Por dentro lo hace el número 4 A 3 cuerpos el 7 A 2 cuerpos y medio lo hace el competidor número 3 Muy cerca vino avanzando el 2 Más atrás el 6 A varios cuerpos lo hace el número 11 Cerrando la marcha Esta señal de marcatoria de los 600 metros Continúa en 5 y 12 disputando la primera ubicación Entre medio lo hace el competidor número 9 A los cuerpos viene avanzando el 4 Muy cerca el 10 Más atrás lo hace el competidor número 7 Luego el 2 el 3 Más atrás el 6 y el 11 que continúa cerrando la marcha Y ingresamos en la recta final 400 metros para el disco 5, 9 y 12 continúan disputando la primera ubicación A los cuerpos lo hace el 7 Por fuera viene avanzando el 4 Más abierto lo hace el número 2 Luego el 10 El 3 Más atrás el 6 y el 11 que continúa cerrando la marcha 200 metros para el disco Y el 12 pasó comando a la carrera Estirando 3 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 7 Que actúa por dentro Por fuera lo hace el número 2 Más atrás el 4 y el 5 Ayuntamiento para el disco El 12 se mantendría con la ventaja sobre el 7 Que insiste por dentro Puto ayuntamiento para el disco 7 por dentro Llega 7 Tiró ventaja sobre el 12 ¡Esto se abre el disco! ¡Esto se abre el disco!